¡Aquí está el lado de los emocionados! Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexión Fútbol. ¡Qué placer compartir con ustedes este viernes por la noche! Y a mi derecha, nada más y nada menos que el invitado de hoy, ¡Paulo César Guancho! Chope está acá, bienvenido, muchas gracias por venir. Espero que la pase bien esta hora. Para pasarla bien, espero. ¿Viene listo? Vengo listo, ya sé que hay que jugar ahí. Pero voy con Alonso para ganar. ¡Ah, montado! ¡Ah, montado! Es 3 contra 3, ¿no? 2 y 2. Ah, 2 y 2. Vamos a ir a la mejenga, le gusta el montado. El montado. Bueno, y además tenemos cultura futbolística y tenemos muchos temas. Así que, buenas noches a todos. Vamos de inmediato. Estamos en repretel.com, estamos en Canal 11 y estamos a través de Radio Monumental. A partir de este momento, vamos con los temas del día de hoy. Bueno, empezamos precisamente con los temas de hoy que nos llevan a tener, a hablar de esta jornada de la cuadrangular del fútbol de Costa Rica. La victoria de la liga deportiva, la violencia del herediano, que se dio de un gol por cero en el estadio Alejandro Nacional, porque el Morera Soto estaba sancionado. Y ahora, el domingo, tendrá la liga que visitar al herediano en esta jornada, que cierra el domingo a las 6 de la tarde. Transmisión de Repretel, Canal 6 de repretel.com y de Radio Monumental. Un duelo importantísimo para esta noche que analizamos de la liga y el herediano en la cuarta fecha de la cuadrangular del fútbol de Costa Rica. Mucho se ha dicho de un partido que precisamente tiene una característica importantísima. Bueno, equipo ideal repite cuando gana un equipo. Debe repetir, el Zapriza tiene, por su parte, que visitar el Eval Rodríguez en Guápiles, con un marcador de 4x2 que logró el miércoles pasado en el estadio Ricardo Zapriza. Yo les pregunto, la liga y el Zapriza, aquí el equipo ideal siempre tiene que repetir, el equipo que gana siempre tiene que repetir. Alonso. Yo había dicho la vez pasada que equipo que gana repite, pero las letritas pequeñas aplican restricciones. Pero, sí, cuando es el capitán, sí, cuando es el capitán, es decir... Pero la pregunta es que ya se está dilando, la pregunta es, equipo que gana, repite. Equipo que gana debería repetir, pero si está el capitán afuera, el capitán tiene que volver, si es un jugador consagrado. Y si es el goleador que está afuera. Y es un montón de cosas, entonces tiene que acomodarlo. Entonces no repite. Por eso, eso es. Aplican restricciones, ya le dije. Y si es el goleador o el portero titular. También. Pues el jugador más regular, el que regresa, no aplica. Restricción. Equipo que gana repite, entonces no. Hay excepciones. No todo puede ser así o así. Hay excepciones del entrenador, porque se hace un análisis previo de las características, de cómo jugarle a un equipo, a un rival, que puede ser ofensivo, puede ser defensivo, depende también de la cancha. Equipo que gana, equipo que gana nunca repite, no por regla, sino porque decisión del entrenador y el estudio que haya hecho. ¿Pablo? Bueno, depende, depende mucho, de muchas circunstancias. Pues, lo que dice Alonso, pues, tiene mucha razón. Regresa el capitán. ¿En Zapriza? Pues, este... ¿Y en la liga? Es normal, es normal, pero en la semana uno ve muchas cosas, cada partido es diferente. Uno, en teoría, pues, no quiere variar mucho el equipo, porque es importante la continuidad y darle esa constancia a los jugadores. Lo ideal es siempre tratar de tocar menos, lo menos que se pueda, el equipo que ganó. Lo menos que se pueda, el equipo que ganó, pues, lo que... Si el ánimo está arriba y hay confianza en lo que se hace, pues, ¿por qué cambiar? Pero, bueno, hay circunstancias que se lleva uno a hacer el cambio. Inclusive, cuando se empieza un proceso, también es muy importante la continuidad de un plantel, tanto en lo que es el once estelar. ¿Por qué? Porque si no, no va a llegar a entender toda la idea que el entrenador quiere y eso, pues, siempre hace un poco de... Y hablando específicamente, ya voy con todos, pero hablando específicamente, por ejemplo, de la liga, que levanta anímicamente con una victoria ante el herediano, lo ideal en Alajuelense es no hacer variantes. Sin conocer, obviamente, lo que pasa del miércoles en la noche al domingo, pero sin conocer en detalle lo que ha sucedido ahí, lo ideal sería no hacer... Lo ideal sería eso, sacar una victoria importante, ante un rival calificado, ante un rival que va en primer lugar. Y eso sería lo ideal, pero, bueno, es nuevo técnico, hay un nuevo ambiente y, bueno, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. ¿Equipo que gana? Repite, Analu. Es que vamos a lo mismo, siento que sí hay jugadores que tienen derecho de piso en el once titular, el capitán, el goleador, que por cosas circunstanciales tienen que salir, por una roja, por alguna dolencia, pero sí, la idea es mantener lo más que se pueda, pero sí hay jugadores que definitivamente, si no estuvieron en un partido, sí tienen que regresar. Portito, porque ya hablaron todos, los dos que saben de fútbol, lo aclararon muy bien, entonces, específicamente... ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? No, los dos que saben y aparte lo saben y lo han desarrollado en 20, 25 años. Acá específico, en la liga no, no se toca y en Zapriza sí. Yo les pregunto eso porque, por ejemplo, en el caso de la liga deportiva de la jovenense, la liga recupera a un jugador como Christopher Menezes, ya regresa, está Jonathan McDonnell también. En el caso de McDonnell quizás podríamos analizarlo como más sencillo tras la sanción que tiene que purgar Roger Rojas, pero en el caso de Menezes... Para mí no debería jugar Christopher Menezes el próximo domingo. Daniel Villegas lo hizo muy bien, es un jugador rápido que tiene hambre, que tiene sed, quiere sumar minutos con la liga deportiva la jovenense versus un Christopher Menezes que no ha demostrado absolutamente nada, está en una zona de confort desde hace mucho tiempo en liga deportiva la jovenense, así que me parece que Luis Diego Arnaez, con esa magia que le quiso meter de darle minutos a jugadores no habituales, para mí que va a repetir, y hablando de que tiene que repetir o mantener la mayor parte de la formación, yo creo que va al banquillo Christopher Menezes. El sacrificado del miércoles fue José Andrés Salvatierra, que jugó por el costado de la izquierda, y la confianza que se mantuvo con Luis Sequeira por la derecha, que ya lo venía haciendo. Yo creo que cumple Salvatierra en ese partido, y tiene para continuar en esa posición. Villegas también tiene para continuar, yo creo que también hace un buen juego, y debería darle continuidad Luis Diego Arnaez al planteamiento y a lo que hizo en el Estadio Nacional. Es que es difícil, ¿verdad?, hablar de cuando analizamos lo que hizo la liga ante el Herediano, y decimos que hace variantes obligadas, y si esas variantes obligadas le dan resultado, es volver a lo seguro, porque con Menezes volvés a lo seguro de que es un hombre que está ahí, que ha sido el titular en el equipo, ¿verdad? Entonces es volver a lo seguro que es Menezes como el gran titular, o seguir con el cambio este de Salvatierra. Aquí el detalle es que es poner a un jugador que no juega en esa posición, y tenés uno que sí tiene la posición natural, y lo tenés que sentar. Villegas no es tan vistoso cuando juega de lateral, sigue en media cancha hacia adelante, que es el puesto natural de Villegas, y lo hemos visto en la liga. Lo de Salvatierra es otro caso, cumplió el miércoles jugando por la izquierda, porque es un jugador de muchísima experiencia, pero es más productivo, Salvatierra en su puesto, que es por la banda derecha, porque Luis Equeira tampoco es que se desarrolle. Pero depende de lo que quiera hacer la liga, ¿no? Porque si la liga quiere defender más, ¿o qué quiere ir a hacer? A buscar ataque por los costados. Tiene que ir a buscar el partido. Y además, el herediano le puede meter jugadores muy rápidos por las bandas, ¿verdad? Y con Villegas viene para contrarrestar de muy buena manera, claro. Cosa que con Menezes, que no es un jugador tan rápido, por ahí el herediano le puede sacar factura, sacar provecho a la liga deportiva a las joletas. Pariachi. Es diferente a lo que hablábamos de Zapriza, porque digamos que jugó por izquierda a Salvatierra, lo hizo bien, cumplió, no es el habitual y no es lo natural de él. A mí Villegas, la verdad, personalmente me gusta mucho, es un muchacho que es encarador, que es desequilibrante. Entonces, va mucho de lo que vea el cuerpo técnico en la semana, porque en el caso mío yo diría, o se pasa a Salvatierra por la derecha, se juega a Christopher, o lo intenta igual con Sequeira y Villegas. Pero pasa mucho por lo que, a ver, lo natural es que un zurdo juegue por izquierda y que pueda tener ese perfil. ¿Se que escoge a Menezes o a Salvatierra por la izquierda? Ahí sí hay que estar en el día a día y ver quién está mejor. Alonso, pero no es interesante, podemos decir algo, pero no es interesante también esa sorpresa del técnico que le quiere poner su sello y quiera, llamémoslo, improvisar o sorprender al rival con este tipo de modificaciones. Mientras le funcione. Pero es improvisar. Yo no sé si con Salvatierra, por tirarlo por la izquierda, para mí no es improvisar. Creo que lo ha hecho mucho, ¿verdad? Es más, a Salvatierra lo hemos visto, Oscar Ramírez lo ha utilizado, o lo utilizó siendo técnico de la liga, lo utilizó en esa posición muchas veces, ¿verdad? En este caso, Pablo, ¿qué es mejor? ¿Ir a lo seguro o si ya te dio resultado algo, seguírsela jugando ahí? Yo creo que si tienen ya la posibilidad de jugar con... O sea, ya vuelve Menezes, yo creo que es su posición natural. Yo creo que sería bueno intentarlo con Menezes. Además, va a ser un partido... A ver, Menezes tiene mucho más experiencia que el lateral Villegas. Va a ser un partido, o se podría decir, una final adelantada. Y Menezes tiene ya su experiencia en ese tipo de juegos. Cuando uno habla del Herediano y la liga, y ahora dice Pablo, con una final adelantada, y cuando intentamos analizar cómo debe proponerse un partido de estos, Pablo, ¿la liga tiene que esperar al Herediano el domingo en el Rosabal Cordero o el obligado realmente de la liga? Yo creo que, bueno, recientemente ya jugaron, la fórmula funcionó, y ahora no tienen por qué variar mucho su estilo, su juego. Los jugadores que pusieron atrás la Liga Deportiva Alajolense son hombres muy fuertes en el juego aéreo. Y el Herediano basa su juego por los costados y tira mucho centro. Yo creo que por ahí lo pudo contrarrestar bien Liga Deportiva Alajolense. Podría repetir la fórmula. Una fórmula más de contragolpe, ¿será la de la liga? ¿Rodulfo? No tanto, no tanto. Más por desesperar al club esportediano, como lo hizo en el Estadio Nacional, que por ir a la contra rápido. Yo creo que la liga puede distribuir la posesión de pelota equilibrada en el partido. No creo que sea ir a echarse atrás, tampoco irse al frente mucho, pero yo creo que equilibrado el partido, así como lo hizo en el Estadio Nacional, porque fue un partido totalmente parejo. Van a hacer partidos diferentes, ¿verdad? Por el ambiente y por lo que Heredia estoy seguro que va a tratar de hacer, y es presionar los primeros 15, 20 minutos a muerte, hacerlo jugar en su campo. Va a ser un partido de mucho roce, de muchas faltas, de mucho tiro libre. Y eso que decía Pablo, a ellos les gusta jugar mucho. Por los costados tienen jugadores rápidos y tiran centro, y tienen arriba jugadores que van muy bien arriba. Entonces, yo creo que va a ser un partido diferente al del Estadio Nacional, porque va a ser sobre todo la primera media hora de mucho roce, mucho choque, mucha ida y vuelta, porque eso es lo que va a querer Heredia, ¿verdad? ¿Quiere imponer? Algunos de los dos tienen que imponer condiciones en esos 30 minutos. Claro, y a ver, si Alajuela es vivo, no va a estar atrás y atrás y atrás nada más. O sea, lo van a estar atacando y presionando, entonces va a tener que jugar pelotazo largo a pelear la segunda e ir por ese pelotazo. Pienso yo, ¿verdad? Decía usted ahora que no puede exponerse a irse atrás. Queda poco tiempo, estamos en la recta final del cuadrangular. A Liga Deportiva La Juelense, perdón, no le sobra mucho. Viene de una crisis, echaron al técnico. Quedan tres partidos. Es la Liga, es Heredia. Jugaron mil veces, no es que va a jugar de visitante. Yo lo que pregunto es si realmente a la Liga le va a alcanzar para plantarse la Heredia no al domingo e imponer condiciones en el Rosabal Cordero, que en las canchas o con los rivales que tiene y ha tenido en la fase regular y que están en la cuadrangular, nunca hemos visto a la Liga imponer condiciones al 100%. Y eso es lo que está obligado el domingo. A mí me parece que no le va a alcanzar que sea el gran dominador del juego. Lo va a intentar. El miércoles ganó sin hacerlo. Pero sin hacerlo. ¿Cómo sin hacerlo? ¿Usted vio que le impuso condiciones en la Liga al Herediano? No, fue un partido equilibrado. Patrick Pérez Pérez nunca sufrió en el partido. Y en el Moreira tampoco. Pero se llevó el gol. Ah, fue un partido parejo. La Liga no le dominó el partido al Herediano y el Herediano no se lo dominó a la Liga tampoco. A ver, Rodolfo, pero el domingo, el estilo de juego y lo que vivió la Liga en miércoles, no creo que lo vaya a vivir el domingo. Que juegue, no a plenitud, pero que juegue más suelto. Porque el Herediano se lo va a permitir. El que va a llevar la batuta el domingo es el club es por Herediano. Y será determinante la función de Alan Cruz, de un randalazo FIFA, que tiene que volver a recuperar su nivel. Y también me llama poderosamente la atención el trabajo que va a tener Luis Garrido y José Miguel Cubero, que serán dos jugadores fundamentales para la Liga porque mucho del jugador del Herediano se va a generar en la media cancha precisamente para buscar a José Sánchez porque Jafé está intercambiando. A Alan Cruz, como tiene tanto aire, es un jugador tan completo, también lo va a poner a modificar por perfil cambiado. Pero yo no comparto con Daniel en el sentido de que la Liga tampoco fue que tuvo amplitud de condiciones para hacer lo que quiso en el Estadio Nacional. Pero tampoco fue... Y no sufrió. Pero tampoco Herediano sufre. Es decir, no es que la Liga tuvo un partido tranquilo. Pero no sufrió. Y en gran parte del juego tuvo el dominio de la pelota. Si acaso hubo cuatro remates realmente de peligro en ambos lados. Pero en Herediano no aparecieron ni Alan Cruz ni José Sánchez en todo el juego que tenían que aparecer por los costados. Tuvieron error en la definición, como lo dijo el técnico. Los delanteros no definieron la profundidad. A lo que voy es que la Liga no va a tener el mismo juego que tuvo el miércoles en el Rosabal Cordero. Va a tener que hacer más. Claro, más ambicioso. Mucho más de lo que hizo el miércoles. Y ahí es donde yo veo que no le va a alcanzar a la Liga. Yo no sé si estoy loco, soy muy romántico, pero se puede hacer todo lo que acabamos de decir tipo un juego de ajedrez, ¿no? En el medio campo, con Cubero, con Garrido. Pero también se puede atacar. También se puede jugar a... Vamos a imponerlo nosotros, porque creo que equipo tiene. Sería lo más lógico. ¿O no? No estoy tan loco. Yo le digo si le va a alcanzar o no. Pero es que le tiene que alcanzar, iba a decir una palabrota. Man, no queda tiempo. Vamos, hay calidad de jugadores. Venimos de una crisis. ¿A quién tenés enfrente también? Yo creo que ahí es donde uno puede ver... Perdón, Analu, nada más. Uno puede ver el equipo que tengo, pero a quién tengo al frente, ¿no, Pablo? Correcto, correcto. Y sobre todo que está en su casa. Exacto. Vas de visitante. Herediano es muy agresivo, sobre todo en los primeros minutos, como lo dijo Alonso. Van a querer un juego de ir y de vuelta, van a querer un juego de roce, imponerse físicamente, porque a veces, tal vez no con mucho fútbol, pero también con la emotividad, pues meten a los equipos en aprietos. Pero bueno, va a ser interesante. Tenés toda la razón, que puede ser y va a ser así. Pero vos me venís así y yo te la devuelvo igual. A ver qué, a ver qué. Porque la liga si pierde, se va de la cuadra. No queda tiempo. Ahora, el regreso de McDonald, ¿cómo lo ven? Porque siempre es un tema interesante el accionar de McDonald, ¿verdad? Que llega a reemplazar a Rojas Rojas. Esta última parte no ha sido tan constante por la lesión, volvió la expulsión dos partidos afuera y vuelve a una gran prueba donde la liga depende nuevamente de Jonathan McDonald, ¿verdad? En ofensiva. Por supuesto, y lo van a marcar muchísimo. No lo van a dejar hacer. ¿Cómo va a trabajar la defensa herediana? Sí, el tema de McDonald es todo un tema, ¿verdad? El McDonald regresa en un partido determinante, al igual que en el Zapriza hay un jugador que regresa y es el de Daniel Colindres. Daniel Colindres aparece siendo el capitán y ahí es donde hablaban ahora al inicio y Alonso se adelantó. Capitán del Zapriza no jugó y su equipo termina ganando 4 por 2, pero Colindres entonces tiene campo fijo en el once estelar. Se lesionó Johan Venegas, ¿verdad? Es casi un hecho que no va a jugar el domingo. Es un hecho que... Porque hoy al mediodía en la radio decíamos que estaban veremos todavía. No dudas. Es casi un hecho que no va a jugar. Se lo puedo garantizar. Bueno, ahí hay un problemita menos. Acaban de salvarle el pellejo a Alonso Solís. ¿Por qué? Le iba a preguntar que a quién tenían que sacar de la formación del Zapriza en lugar de Colindres, pero bueno, ya ahora es Venegas. El capitán tiene que jugar y es la figura y ha dado la cara en muchísimos partidos. Sí, tiene que jugar. Usted Ramos se lesiona 20 veces o lo expulsa o lo que sea y cuando vuelve... Tiene que jugar. A sangre ya. Yo creo que eso es un tema que se tiene que discutir con Daniel Colindres. Es la gran figura del Zapriza. Es el capitán. Es un jugador desequilibrante. Está necesitado el Zapriza de un jugador como este en una cancha que siempre le ha sentado bien al jugador de Morales. Y además Colindres. O sea, por supuesto que todos sus compañeros se apoyan muchísimo en él y hemos visto a veces partidos donde todo es Mariano Torres y de ese lado de Colindres también. Entonces, definitivamente ahí no hay discusión. Él tiene que regresar. Daniel Colindres no solo significa el capitán. Es que hay equipos que tienen un montón de capitanes. Como la Liga. Como la Liga. Como la Liga. Todos. Casi todos fueron capitanes. En el Zapriza hay uno. Daniel Colindres, que además se convirtió en un jugador fundamental. ¿Usted lo pone de entrada también? Sí, también. Titular Colindres en ese partido. Y yo creo que también el sacrificado hubiera sido Venegas aunque no se hubiera lesionado. Luis Estuvar Pérez. No, Luis Estuvar Pérez. No, Luis Estuvar Pérez. Venegas no lo sacan solo así. Y el caso de Venegas, ¿cuánto pierde el Zapriza en una ausencia como la de Johan Venegas? Estamos hablando que es el hombre más regular del Zapriza. Hay que decir la verdad. No pierde casi nada. ¿Es el hombre más regular del Zapriza? Pierden eso. ¿Regular de Daniel? Porque lo ponen, juegue mal o juegue mal. El domingo en Guapiles no está Venegas. ¿A quién pone usted? Que cumpla las funciones y todo lo que representa a Venegas en ese Zapriza. Javier Ramírez. ¿A jugar en el centro? Como está jugando Venegas en los últimos partidos. ¿Le puede resolver David Ramírez? No es lo mismo. Yo sí tengo que decir aquí, así como critiqué mucho a Johan Venegas, tengo tres partidos para acá viéndolo, sacrificándose mucho, corriendo más, marcando más, porque le exigieron marcar esa diferencia, de sacrificarse, de darlo todo, de correr la hora extra si es necesario. Y eso sí hay que reconocerse a un jugador que por tema de minutos, ese es más regular del Zapriza. ¿Quién fue el que dijo que Ramírez podía, digamos, porque Venegas ha estado, ¿usted sabe cómo juega Zapriza ahorita? Venegas está jugando en el centro, con Mariano y con Barrantes. Ok. Y usted cree que ahí pueda jugar, están equivocados, ¿quién fue el que dijo que jugaba David Ramírez? Ahí se pierde David Ramírez. Por eso. David Ramírez puede jugar de centro delantero, por derecha abierto o por izquierda. Pero no se enoje Aloso, ¿por qué se enoja? Es que habla y habla algo y yo digo, ¿sabe cómo juega Zapriza? Ve a Rodolfo, ve a él. No, no. Rodolfito. ¿Por qué también? Si tienes que atacarlo, atacarlo porque él te ataca. No puede jugar. A ver, ellos juegan 4-3-3. Entonces, el 4-3-3, aquí el señor Guancho, ¿le puede explicar que ahí David se va a perder? Yo creo que lo importante de Zapriza es que tiene muchas variantes. Claro. Lo de Venegas, hay que entenderlo, que él venía de la MLS, venía sin jugar. Es muy obvio que al principio le iba a costar. Está tomando su ritmo. Y lo de Colindres, no es que tenga que jugar por ser capitán, simplemente porque hace diferencia. Es un jugador muy desequilibrante, que todos los equipos siempre tratan de poner una doble marca cuando él juega. Y es una distracción importante para el equipo, ya que otro jugador puede tomar ventaja de lo que él haga. El Zapriza, con la recuperación de Colindres, pierde a Johan Menegas. Y el Zapriza, como llega este partido contra el equipo del Santos, uno podría hoy decir que el Zapriza la tiene más complicada de la cuenta, el domingo. Recupera a Colindres, un buen jugador. Recupera a Colindres y recupera también a dos goleadores como Ariel y a David Ramírez, que hicieron un partidazo. Pero en el Eval Rodríguez, el Eval Rodríguez pesa algo. Los últimos seis partidos, los últimos seis partidos, los últimos seis partidos. Yo siento que el Zapriza no tanto. El Zapriza ha sacado muy buenos resultados. En la casa del Santos de Guapiles, vienen alzada, encontrando ritmo. Vladimir le va a volver a apostar a Ariel, a David Ramírez, que quieren volver a retomar ritmo de competencia. Están pensando en selección nacional y son armas y son elementos que el Zapriza va a utilizar a su favor. Yo creo que el cuadro morado no va a tener problema en Guapiles. Venga, alguien te viene. Si Santos gana el domingo, es la sorpresa de la jornada, porque no ha estado al nivel de los otros tres, el Santos de Guapiles. Sería más sorpresa que gane el Santos a que gane la liga en el Rosabal. Por supuesto, es que el Santos de Guapiles está un escapar a que gane la liga. No, yo creo que más sorpresa si gana la liga. El peso en la cuadra angular es que hace seis partidos que no gana Zapriza. Los últimos seis partidos no ganó Zapriza ahí. Voy a hacer el análisis de esta forma. El asunto es que sí, mediáticamente golpeará lo de la liga. Pero hace seis partidos que no gana. La visita de Zapriza el domingo no es tan clara. Ayer lo hablábamos. En casi todos los juegos recibe anotación. La cancha sintética, que es un aspecto mental que el equipo no logra sobreponerse. No le gusta. Con las bajas. Y tiene apenas un 41% de rendimiento jugando de visita. Más flojo de la cuadrangular, Daniel. De visita. De visita el Zapriza. Tiene un 41% de rendimiento. O sea, para un equipo como el Zapriza. O sea, se transforma el Zapriza, se transforma. De la noche se transforma. De lo que presenta en el Zapriza y cuando sale el Zapriza. Ahí se transforma para mal. ¿Cómo la defensa que no es? Ustedes se están dejando. El partido del miércoles quedó 4 a 2, pero no fue así tan fácil. No fue fácil. No fue así como se ve. Porque Santos tiene una particularidad. Te sacaste la... Es el orden. Te sacaste la máscara. Es sumamente ordenado. Muchas gracias. Bien, me gusta eso. Ahora te invito. Qué milagro. ¿Por qué? Qué milagro. No, porque no fue tan fácil. No, no. O sea, se ve un 4 a 2 y pareciera que fue... No, fue así. Pero Santos tiene una particularidad. Tiene un equipo muy equilibrado. Ya de muchos años juntos. Que para mí esa es la clave del Santos que tiene ya Johnny Chávez con el equipo. Con casi el mismo equipo. Mucho tiempo. Ellos hacen un buen bloque y te salen con tres rápidos que son desequilibrantes, que juegan bastante bien. Y les voy a decir algo. El equipo más goleador de Europa se llama el Liverpool ahorita de la Champions League. Sí, señor. Y si vean los partidos y analícenlo, te hacen un bloque increíble y te salen con tres que son fuera de serie. Y recuperan a José Garro. Gracias. Y yo he visto el equipo más goleador. El Santos recupera a José Garro para este partido también. Hablando del Santos, Pablo, ¿qué reto tiene el Cartaginés? Ese Santos le ha ganado la participación en las series finales en los últimos años, ¿verdad? Se convirtió, pareciera en la cuarta fuerza del fútbol de Costa Rica llegando a instancias finales. Es uno de los mayores retos que tiene ahora usted en el equipo brumoso. Y ya hablando un poco más sobre Pablo César Wanchot y lo que viene para Pablo en el fútbol nacional. Sí, no es tanto el hecho de verlo en un duelo personal con Santos. Yo creo que hay que retomar el protagonismo, hay que hacer un equipo competitivo y propio de un club de historia, propio de un club que tiene una afición noble, que tiene una afición que siempre está, que es una afición noble, grande. y eso es lo que hay que trabajar día a día y encontrar esa sinergia entre la afición, jugadores, cuerpo técnico, directiva para sacar esto adelante. ¿Como técnico es el reto más duro que le va a tocar o le ha tocado? Yo no lo diría un reto duro, yo diría un reto importante, un reto importante y de mucho orgullo el hecho de que se fijen en mí para ayudar a una institución de mucha historia en nuestro país. Pablo César Wanchot, lo recordamos por cosas que le dio al fútbol de Costa Rica impresionantes. Pablo César Wanchot, hombre de mundiales, hombre de... que le anotó a Brasil en una Copa del Mundo, ¿verdad? En Corea, Japón, 2002. Y le anota a Alemania. Pablo, ¿cuál gol significa más? ¿Ese contra Brasil, que lo estamos viendo por Canal 11, o aquel de Alemania? No, no me pongas a escoger, porque primero es todo un privilegio jugar un mundial. Y anotar. Tener la oportunidad de participar y anotar. Ese fue el primero en un mundial, pero obviamente por... O sea, el hecho de jugar una inauguración y... Claro. Yo creo que puede que no se dé en la historia de Costa Rica que pueda abrir un mundial fue algo especial. ¿Cómo fue ese gol, Pablo? Ese fue un pase que... Sabíamos que la defensa alemana jugaba adelantada. Y sí pasamos durante la semana pues trabajando eso y tratando de recrear esa jugada. Dichosamente se dio y pude definir. Ese es un momento, tú veas el guardameta rival. Lehmann. Era el panorama soñado para cualquier futbolista, ¿no? El panorama soñado por el escenario, por lo que representaba. Y bueno, pudimos competir hasta donde nos dio. Los alemanes, ya sabemos lo que son los alemanes. Ellos... ...su historia y son muy competitivos. Y sacaron pues ventaja y su victoria. ¿Qué siente un jugador cuando le anota... cuando anota con la camiseta a la selección de su país, Pablo? ¿Es lo más...? Yo siempre digo que primero pude cumplir el sueño de niño porque siempre quise estar ahí. Me acuerdo cuando iba con mis padres al estadio, al Estadio Nacional, a ver la selección, a cantar el himno. Y el hecho de tener esa oportunidad, yo creo que desde que me puse la camiseta a la selección siempre tuve... Siempre, no sé, fue como un click ahí y desde... Yo pude haber estado, digamos, en una mala racha en los clubes, pero cuando iba con la selección pues todo se olvidaba. Era diferente. ¿1996, Pablo? El 96 fue mi debut. ¿Con la mayor? Sí, con la mayor. ¿Alguno de esos días lloró después de que pasó todo? Cuando ya... Después de que todo el mundo lo abraza, lo llama, me imagino, recibía mensajes en todos lados, ¿Llegó a algún lugar usted, Pablo, con Pablo, hablando? Y, no sé, lloró en algún momento. ¿Recordando que estaba cumpliendo ese sueño? Fue un momento muy emotivo, muy especial en el debut en Inglaterra contra el Manchester United. Sí fue... Ahí... Ese. Llamé a todo mundo. Ese mismo. Qué buen... Sí, claro. Qué buen quiebre, qué buena definición. Precisamente estaba... Esta semana estuve compartiendo con Schmeichel, que estuvo aquí en el país y me hablaba de esa jugada y todavía muy enojado porque... Muy enojado con Phil Neville porque no... No lo frenaron. Sí, sí, sí. No hizo nada, supuestamente, pero... Pero ese día sí lloró, entonces. Ha sido el día que se recuerda. Ese día fue el que estuve a punto, sí, de llorar porque fueron... Fueron momentos... A ver, sentimientos encontrados por todas las mejengas que hice en el barrio y todas las veces que le dije a mis amigos que algún día quiero estar ahí, algún día voy a estar ahí. Algunos se reían, otros me apoyaban y cuando llegó ese momento pues me vino a la mente todo eso. Y me imagino que en las mejengas hizo goles muy parecidos a ese, quitándose a todos los amigos. Sí, sí. No, es que uno... Alonso, Diego, es lo mismo. Cuando uno juega de niño y uno piensa que uno es Romario, que uno es George Weah, que uno es Van Basten y todos esos y uno trata pues simplemente de imitarlos. Pablo, ¿quién le tiene preguntas? Pablo, yo le tengo también. ¿Qué tan difícil es ir a cambiar la mentalidad a todo un equipo como Cartago? Yo creo que empieza por pequeños detalles y hay que trabajar mucho en la cultura del club. Yo siempre y pregunto, pregunté mucho en la parte administrativa y todo, algo tan sencillo, si los jugadores o cuerpos técnicos saludan a la gente, si saludan al cuerpo administrativo, si a la persona que cuida el estadio, al guarda. En los pequeños detalles que van sumando. A partir de ahí van sumando y vamos creando un ambiente importante y un ambiente de aprendizaje. ¿Le tenía otro? Yo tengo una pregunta. Ojalá me conteste. Lo vimos jugar en los equipos que estuvo allá en Europa. Incluso confieso que quería su camiseta cuando estaba en Inglaterra. Pero hay equipos que al final no se concreta la negociación. ¿Cuáles equipos preguntaron por Pablo César Guanchopi y estuvieron ahí cerca de llevarlo a sus filas y que no se completaron? ¿Qué usted se acuerda? Tengo dos oportunidades en el 97-98 con la Roma. En ese tiempo el entrenador era Seman, el de República Checa. Y bueno, viajé, hablamos y todo, estaba todo listo. Él es una persona muy temperamental, tuvo un problema con el dueño, el equipo y todo y a un final pues se salió y ahí se desmaneció toda la oportunidad de ir a la Roma. Y el otro era Liverpool cuando estaba Juliér. No me digas. En el 2001 después de la Copa América pues había una muy buena oportunidad de ir. Regresé, tuve una molestia a las rodillas, me operaron y en ese momento necesitaban un jugador ya en centro delantero y pues esos equipos por lo general algunos sí esperan, otros no. Y fue cuando contrataron a Emily Hirsky del S-City. Bueno, quedan pendientes la suya y la suya, no se les olvide porque hoy tenemos cultura futbolística. pero usted no sabe lo que va a pasar. No. No. Hoy no nos acompaña nuestro queridísimo compañero Giovanni Linares y adivinen, hoy es viernes las reglas van a cambiar, Pablo, le regalo mi silla. Pablo participa, Pablo participa. Pablo va a participar y Giovanni me dijo querida amiga mía, vas a tomar el control. De la cultura futbolística. Vamos entonces a la cultura futbolística. Pablo, ahora sí. ¿Ya ha visto? Uno de los futbolistas que ha hecho a la cultura futbolística. Visca Garza, Visca Cataluña. ¡No se pegamos! Ok, vamos también a cambiar aquí las reglas. Voy a empezar por Rodolfo. ¿Está bien? Por Rodolfo para país, viene Pablo. Hoy es viernes. Hoy es viernes, empezamos. Equipos del fútbol inglés. Inglés, Liverpool, El Eicester, Southampton, Derby County, Manchester, Burnley, Arsenal, West Ham, Manchester City. Chao, Pablito. ¿Qué? 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 Pablito. Chao, ¿Qué? Chao, 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 Unite. Chao, 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 Chao. Chao, Chao, No, no, es muy feo, mejor que lo decía el grupo. Aplausos para que se va el jefe. ¡No se va! ¡No se va! ¡Que no se va! ¡Que no se va! ¡Bolcita! No, se fue, se fue. ¡Bolcita! 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 ¿Qué? 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 el manchester seguimos con la misma ok como como que diga uno no cual cual colores primarios azul morado verde marrón turquesa lila beige la fe la fe la fe la fe la fe quien lo dijo si ya yo ya ya lo dijimos se fue pablo por quinta vez ya lo le han dicho me encanta me encanta porque se me ha enojado ya lo entiende a uno bueno seguimos continuamos Ya saben por qué no juega. Ok, empecemos por Alonso. Pero para allá. No, 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 no me cambien las reglas. Aquí mando yo hoy. Equipos de fútbol, cualquiera. Zapriza, La Liga, Boca Juniors, Herediano, Rosario Central, Tartago, Racing, Málaga, Real Madrid, Sevilla, River, Boca, Sevilla. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Chao. Yo lo dije, yo lo dije. Vamos a empezar por Daniel. Equipos con más títulos de la Liga en su país. Zapriza, Boca Juniors, Real Madrid, Juventus. Es el River, no, perdió Maynard. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Maynard, pura vida. Hoy se va muy bien y final. Seguimos, Rodolfo, empezamos acá. Dígame, señorita. Jugadores que no van al Mundial de Rusia. Edín Seco. Buffon. Platan, Rahim. Alexis Sánchez. Michael Bradley. ¿Alexandro? ¿Cómo? No, 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 está pensando mucho. Sí, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se fue. Pésame la, eso se me la hace ya. Continuamos con Pablo. Ahora sí, me pasa en Chile. Ahora sí. Delanteros retirados del fútbol nacional. Delanteros retirados del fútbol nacional. Delanteros retirados del fútbol nacional. Pablo Wanchop. Pablo Wanchop, muy bien. La Bala Gómez. Rolando Fonseca. Javier Astúa. Reinal Edma. Johnny Cuero. Johnny Williams. Evaristo Coronado. Uy, yo. Joseph Miso. Errol Daniels. Pero son. Costarricenses. Delanteros, no, no, retirados del fútbol nacional. Delanteros. Del fútbol nacional, dijo. Errol Daniels. Diego País. Adrián Maía. Alonso Solís. Delantero. Sí. Siga, 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 ya lo dijo, Callazo. ¿Vaste? Callazo no es delantero. Callazo no es delantero, ahí está. Delanteros. Delantero, dijeron. Delanteros. Grande. Pablo, vea, lo invito a que se sienten esta de acá y Rodolfo ahí. Oiga, necesito que graben esto en mi casa, mi familia. Estoy contra Chopperla en la final. Rodolfo Mora y Pablo César, vamos a ver quién gana y la pregunta es, empezamos con Pablo, es selecciones del Caribe. Trinidad y Tobago. Jamaica. Martinica. Haití. Durazado. República Dominicana. República Dominicana. Surinam. San Kitts and Nevis. ¡Pues pucha! Vamos Pablo, vamos. Belice. San Vicente. Vicente no lo había dicho. Santa Lucía. Santa Mónica. No, 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 chao. ¡Qué charlatán! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador, muy bien Pablo! Y Belice no es del Caribe. Muy bien Pablo. ¿Cómo? ¿Belice? Yo no dije Belice. ¿Nadie dijo Belice? ¿Cómo? ¿Belice? ¿Pero es del Caribe? Sí, 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 sí. Bueno, por ser guancho, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo? 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 Venga, me gusta pasar, señorita. Estoy viendo, me están haciendo trampa. Surinam es de... Me eliminó guancho. ¿Están chicos? Me eliminó caribeño. Por lo menos Belice existe, Santa Mónica, ¿no? Me siento que me hicieron trampa aquí. Hola, hola, pero bueno. Oigan, más divertido estar ahí. ¿Viste? ¿Viste? ¿El ganador? ¡Ay! ¿De quién iba a ser? Sí, ¿ves? Abuelo César guancho. Me gusta esa actitud, qué bueno resultó. Un poquitito de ayuda, nada más. Un poquitito. Poquitito, nada más. Ustedes me dicen, un día yo vengo y les enseño un poquitito, les doy clases. La próxima se va a sentar ahí a contarnos si sabe de cultura futbolística. Ustedes saben que yo lo hago por jugar de viva, ¿verdad? Nada más. No nos estamos entendiendo. Pero bueno, vean, compañeros, yo sé que ustedes son así futboleros de corazón. Y adivinen quién se va para el Mundial de Rusia 2018. Compañero nuestro. ¿Quién? ¿El galán? ¿El galán? ¿El galán? No. ¿De verdad? ¿Y quién lo convocó? Ah, es que, bueno, a ver, no se va a ir a jugar. Me imagino que va a ir a trabajar por allá o algo. Pero me encanta porque el galán es un hombre emprendedor, es un hombre de armas tomar. Tan es así que se va a ir con su amigo Panchito y están hasta tomando clases para aprender ruso. Porque, ya ven ustedes, imagínense que llegue, que no sepa cómo comunicarse. Así que está llevando clases de ruso, se va con Panchito. Esa es la pregunta de mi John, justamente, porque hace cuatro años me acuerdo que dice que iba para Brasil y se fue para Brasil de Mora, en Santa Ana. Entonces, esperemos que este no sea el caso. Ojalá que en esta oportunidad sí sea de verdad. Así que los invitamos para que no se lo pierdan hoy a las nueve. Ok, apenas termina Conexión Fútbol. De una vez. Nos quedamos acá en Canal 11. De una vez. Además, yo me voy porque tengo que terminar de estudiarme el John y todo, pero los espero a las nueve. Usted ya aprendió ruso. Mejor vamos a la pausa. Está bien. Ya, ya, ya venimos. Ya, ya, ya venimos. Porque hoy hay un tenis aquí. Usted va a venir también, Luzania, a jugar ahí en la cancha. Pablo, que está queriendo decir que yo no soy nervoso. Ya venimos, ya venimos. Yo soy perfectamente nervoso. ¿Me diga? Un momento, tan grande que parece un sueño, tan único que lleva el cielo. Continuamos acá en Conexión Fútbol. Un saludo a doña Julia. A Julia, a Julia, a la Juela. Un abrazo. Muchas gracias por siempre estar con nosotros. Muchas gracias. Y ¿sabe a quién quiero saludar? A José Antonio Albarenga de Santana. Y hoy lo conocimos. Dice que no se pierde el programa. Y a Javier Álvarez en Punta Arenas. Y a Javier Tito. Son manudos que están esperando que la liga gane el domingo. Y hoy lo vimos también hasta el puerto. Un abrazo enorme. Saludos a Héctor Solera y Roni de Puriscal, los hermanos. Un saludo también a Alejandro Córdoba y a Manuel Delgado, que los vimos por ahí haciendo compras. Y a Rigoberto, vendedor de plátanos ahí en los semáforos de Atillo, que no se pierde Conexión Fútbol. Saludos a Rigoberto, pura vida. Y yo quiero saludar a Tabito Herediano Macís. No hay nadie más herediano que Tabito. Un abrazo. Saludos a Sandra y a Helen Navarro, que dice que está enamorada del señor Rodolfo. Saludos, Helen. Quiero saludar a Elian, que nos está viendo ahí con toda la familia, con Lanfranchi, la esposa, Alejandra y sus hijos también. A Teresita, saludos, Teresita. De verdad que siempre nos ve. Y saludos, me falta uno y se me olvidó quién era, pero... A Johan Estrada y a su esposita, Dayanita, que siempre nos están viendo también, siempre, siempre. Ok, ya, tenemos que ir a la Ola de Cristal. Está bien. No, no, dele, dele. Mentira, mentira, país. Solo amigos, solo amigos. Tranquilo, tranquilo. Mentira, dele. Mentira, dele. Un saludo a toda la gente de Turrubares, que todas las semanas nos están viendo. Y el Turrubares también. Y a la gente de la California, a los boliches de la California, que ahí vamos, en un ratito vamos. Vamos, con la Ola de Cristal, y arranca hoy, Maynor Solano. Maynor Solano, para salir de esos últimos lugares. Santo Zaprisa. Zaprisa. Herediano Alajuelense. Herediano. Gracias, Maynor. Rodolfo Mora, que busca meterse al primer lugar. Santo Zaprisa. Zaprisa. Herediano Alajuelense. Empate. Gracias. Ay, me boté. Daniel Martínez, que quiere seguir en el primerísimo lugar. Daniel Herediano, perdón, primero, Santos Zaprisa. Santos. Herediano Alajuelense. Herediano. Gracias, Daniel. El amigo de la gente. Diego País. Antimorado. Diego, ahora sí, señor. Un saludo. No me copies. Santos Zaprisa. Voy por los locales esta vez. Santos. No me copies. Herediano Alajuelense. Herediano. Muy bien, Diego. Alonso Solís. Para salir del sótano, en el que lo tiene Juan Diego. Mis amigos me mataron. Zaprisa y Grecia. Santos Zaprisa. Santos Zaprisa. Zaprisa. Por eso es que se ha ido. Ahí está Zaprisa hoy. Herediano La Liga. Empate. Sí sabe, sí sabe, sí sabe. Ana Lucía. Vega. Por ese primer lugar, Analu. Es la que sigue. Primer juego. Santos Zaprisa. Zaprisa. Ya vamos con Analu. Santos Zaprisa. 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 Herediano Alajuelense. Herediano. Muchas gracias. Y nada más así. A ver cómo le va. La banda es mía ya la próxima semana. Vamos a ver cómo le diría a Pablo Juancho. Santos Zaprisa. Empate. Herediano Alajuelense. Empate. Cada vez que vienen aquí hacen lo mismo. ¿De la semana pasada fue? Alemán. 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 Alemán dijo Zaprisa. Sí, sí, sí. Porque es morada también. Alemán dijo Zaprisa y luego empate. Fue Michael Umaña. Umaña hizo los dos empates. Vamos precisamente a ver quiénes están en su casa. Los que nos envían video selfies porque prepárense que ya viene el foot tenis. Vamos a ver quiénes están en su casa enviándonos los video selfies. Hola, soy Fofa. Yo soy Valentina. Un saludo para Ana Lu. Días a Pisa. Buenas noches. Este, una cordial salud para todos los panelistas ahí. Y decirles que es muy buen programa y... Hola, amigos de Cartago Fútbol. Saludos a todos. Saludos a todos. Excelente programa. Excelente programa. Hola, buenas noches. Somos de Cartago. Cartago vive, vive. Colección Fútbol aquí, Pamela, desde Coronado. Siempre veo su programa y me gusta mucho. Siempre lo veo en familia. Y saludos a todos. Gracias. Hola, buenas noches. Un saludo para todos de Colección Fútbol. Muy lindo programa. Los felicito. No me lo pierdo toda la noche. No me lo pierdo. Karina y yo. Adiós. Que pasen buenas noches. Que viva esa pinza. Un saludo para todos los de Colección Fútbol. Especial para Solís. Y para todos los morados de parte de ahí. Analu, te voy a robar un minuto ya. Nada más. Porque aquí está Wilson Arce. Un aplauso para Wilson. Fue el ganador ayer de la camiseta original de la CL. Gracias a Tiendas Monge. ¿Cómo le va, Wilson? Muchas gracias. Pura vida. Muy bien. ¿De dónde es usted, Wilson? Desde Zarcero. ¿Desde Zarcero se vino hoy? ¿Y siempre ve conexión? Sí, claro. Ahí estamos siempre viviendo. Bueno, felicitaciones. ¿Vio? Qué fácil. Nada más entró a comentar y listo. Sí, sí. Ahí le dimos, ahí le dimos. Ok, buenísimo. Pura vida. Muchas gracias. Aproveche. Porque ya viene Analu. ¿A quién va a saludar? No, ahí a los amigos de Zarcero y a toda la gente. Y a todos los amigos de aquí, de la universidad también. Pura vida. Pura vida, Wilson. Bueno, ahorita se toma foto con todos estos cracks. Pero ya viene el full tenis. Así es, así es. Porque vean lo que tengo aquí. Tengo las bolitas. Y lo vamos a hacer muy rápido, por favor. Chiquillos concentrados, ¿verdad? Porque ustedes a veces me sacan de quicio. Sí, señorita. Abre la bolita para ver con quién le toca. Acuérdense que también tienen que escoger capitán. Color morado. Capitán y nombre del equipo. Pero tienen que mover sin que se vea porque qué va a estar. Color morado. Vamos a ver. Para hoy, para hoy. País. Color celeste. Celeste. Hablo, se tiene el honor. Celeste que le cueste. Vea, la ventaja es que hoy no vino Giovanni. Entonces, ¿dónde va a ir? País. Claro, claro. Ok, se queda el capitán y se va alistando el otro compañero. Y me van diciendo también el nombre. La cobra. Del equipo. La cobra y el matrimonio. Sí, todo. Sí, todo. Estamos en televisión y en vivo. Naranja. Naranja. Voy con Alonso. Vamos a ver. Otra vez, Solís. Ay, voy con Maynor. Bueno, y Maynor, ¿de? Para qué. Nada más para verificar. Francisco Calabró y Erick Armijo. Ok, escojan. Acuérdense, el capitán se queda de rendir al otro. Capitán y de mariachis. Vamos a ver. Maynor, capitán. ¿Cómo se va a llamar el equipo suyo con Rodolfo Mora? La Cruz. La Cruz. Pablo César. Su equipo es con Diego País. ¿Cómo se van a llamar? Los Matadores. Los Matadores. Ok. ¿Don Alonso Solís? Los Diez. Los Diez. Ok. Bueno, entonces, vamos a jugar Piedra, Papel, Tijera nada más para ver cuál es el que va directo a la final. ¿Les parece? Perfecto. Ok, Pablo. Entre los tres. Ajá. Listo. Piedra, Papel, Tijera. Sí, sí. Piedra, Papel, Tijera. Uno, dos, tres. ¿Qué sacó después? Sí, sí, sí. ¿Qué sacó después? ¿Qué sacó después? ¿Qué sacó después? Sí, Alonso. Alonso. Juega, juega de una. Bueno, juega después. Yo me comí el Chope hoy. Estamos en la final, fofo. Estamos en la final. Entre Minor y yo. Yo me comí el Chope. Claro, yo ya gané. No, no, usted juega en la primera. No, no, usted juega en la primera. Venga, para que juegue. Alemania 2006. Vamos a ver cuál va directo a la final. Piedra, Papel, Tijera. Uno, dos, tres. Piedra, Papel, Tijera. Uno, dos, tres. No puede ser. Piedra, Papel, Tijera. Uno, dos, tres. Chope a la final. Con país. Con país. Suerte, suerte. Vamos, ya. La salvada es que no vino Giovanni. ¿Quién juegan? Entonces, a la luz. Van a jugar. Tres minutos. Tres minutos. Ok, va a ser de tres minutos. La cruz. Juegan los diez, que es Alonso Solís y Daniel Martínez. Y contra la cruz, que es Rodolfo Mora y Maynor Solar. Bueno, están listos. Tres minutos. Tienen tres minutos para jugar. Tres minutos. Me voy a mover. Tres minutos. Ok, tres minutos, señores. Entonces, la ola está aquí, porque la ola es de Repretel. Ahí está. Viene. Tres minutos. Ahí empezó ya. Ahora sí está el tiempo. Arranca. La cruz contra los diez. Primero, el servicio es malo. Pero yo no estoy jugando. Y ahí está, entonces, uno a cero. Ya va ganando los diez. Saca Daniel Martínez. Servicio para país. Más bien es Solís. Y Solís anota el segundo. Ya está. Dos a cero. Apenas diecisiete segundos. Sacan Rodolfo para Maynor. Maynor la hace bien. Llega. Recepciona Daniel Martínez. Con Solís. Rechaza a Maynor. Le queda Mariachi. Mariachi. Oh, qué mal. Le pega mal. El despeje de Rodolfo Mora. Y ya va tres a cero, Analu. Tres a cero. Y solo llevamos treinta y siete minutos de este encuentro. Segundos. Perdón, segundos. Segundos. Cuatro a cero. Esperemos. A Maynor ni siquiera porque hoy trae barra. Le está yendo bien. Cuatro a cero. Cinco a cero. Cinco a cero. Y vamos a llegar al primer minuto. Cinco a cero. Malísimos. Ahí está, Solís. Ay, te estás equivocando. ¿Qué estás haciendo, Solís? Cinco a uno. ¿Qué estás haciendo, Mariachi? El servicio es para el Mariachi. Rechaza a Rodolfo de cabeza. Le vuelve a quedar. Cinco a dos. Minuto quince. Cinco a dos, Analu. Minuto quince. Y bueno, ahí tienen posibilidad todavía los de la cruz. Pero bueno, los diez no se van a dejar. Pero hoy los pelotazos están terribles, Pablo. Seis a dos. Pelotazos. Y ahora en los diez. Mucho pelotazo hoy. Mucho. Daniel Martínez saca. Maynor la hizo con Rodolfo de cabeza. Solís, Rodolfo rechaza. Solís de cabeza de nuevo. Devuelve Maynor. Siete a dos. Se quedó sin rodillas Rodolfo Mora y Maynor Solano. A ver si tiene pantalón todavía. Siete a dos. Tres minutos nada más. Le queda minuto cuarenta y nueve. La intentó hacer de lujo el Mariachi. Ocho a dos. Rechaza, Daniel. Mariachi. Ya llegamos a los dos minutos, Pablo. Ese sí vale. Nueve a dos. Nueve a dos. Pegó en la raya. Nueve a dos. Bueno, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo porque ya faltan solo cuarenta y cinco segundos. Muy bien. Nueve a tres. La anotación de Michael Jackson dice nueve. Tiene que repetir. Nueve a tres. Saca a Maynor. Rechaza a Martínez. Martínez para Solís. Uy. Ojo. Faltan treinta segundos. Treinta segundos. Dos. Oigan, Alú. Diez a tres. Esto es goleada. Uy. Once a tres. Qué bien. La está jugando los diez. Esto está. Una goleada. Once a cuatro. Atacan. Ya faltan diez segundos para terminar este primer encuentro de la cruz contra los diez. Que los diez los golearon. Tres, dos, uno, doce a cuatro. Y llegan a la final los diez contra los matadores. Y aquí vamos a ver a Pablo César Guanchoff enfrentando a Alonso Solís. Esto me parece abusivo porque realmente son dos jugadores profesionales. En el caso mío llevo un gran jugador, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Abusivo por qué? Porque está, ¿cuántas veces los enfrentó a ellos dos? No, compadre, no, pero con Chope sí jugaba. Pablo César Guanchoff le dice a Rodolfo. En el mejor momento lo enfrenté y le gané también. Bueno, viene el juego, Analu. Pablo César Guanchoff le dice a Rodolfo que habla mucho y jugando no demostró nada. Así que inicia ya este encuentro. Ya empezó el tiempo. La gran final. Los matadores contra los diez. Los matadores. Pablo César Guanchoff, Diego País contra los diez. Más bien es Alonso Solís y Daniel Martínez. ¡Uy, el mariachi se equivoca! Se equivoca. Y ya van ganando los matadores. Eso se llama presión, presión de ver el equipo rival. No, los matadores van ganando. Uno a cero. ¡Ojo, rechaza País! ¡Se equivoca País! Uno por uno, 30 segundos de partido. Esta es la gran final. Chope y País contra Solís y Martínez. Rechaza Alonso. ¡Fuera! Dos a uno. Dos a uno y van ganando. Ganando los matadores. Los matadores ganan. ¡Uy! País, ¿qué te pasa? Dos a dos, Analu. País un poco flojo. Hoy es... Sí, es un poco tieso, diría yo. Daniel Solís, mariachi, rechaza País para Chope. Chope con País de cabeza. ¡Qué bien le hicieron! Ahora rechaza País. Se equivoca. Se equivoca. Y se enoja. Tranquilo. Tranquilo. Se enoja País. Pierden tres a dos. Ya sobrepasamos el minuto, el primer minuto. Y ahí vemos que País está un poco desesperado. Cuatro a dos. Un minuto, diecinueve segundos. Chope de cabeza. Ahí está. Diez a tres. Cuatro a tres, perdón. Cuatro a tres, exacto. Al minuto y medio. Cuatro a tres. Ojo, mariachi. Rechaza País. La hizo País. Cuatro a cuatro. Ahí está el matador. Van empatados en este momento. Vamos a ver si los diez hacen lo mismo que hicieron en el primer encuentro. O los matadores van a ser los ganadores de la noche. Ojo, la hizo. Fuera. Los matadores ganan. Ganan a la luz. Ganan cinco a cuatro. Donde vamos a entrar a los dos minutos de juego. Queda uno nada más en este momento. Cinco a cuatro. ¿Quién gana? Los diez. O los matadores. Se empata el partido. Cinco a cinco. Están muy parejos en este momento. Ya faltan muy poco para terminar esta final. A ver. A ver en el cierre. Uy, se equivocan. Seis a cinco. Seis a cinco. Es de ustedes. Juegue. Seis a cinco. Ojo, la hizo bien Chope. País la salva. La salvó también Chope. Qué bien. Uy. Siete a cinco. Siete a cinco ganando los diez. Queda veinte segundos. Saquen rápido porque solo faltan quince segundos para terminar esta final. Se le quita uno por estar perdiendo tiempo. Siete a seis. Siete a seis por perder tiempo. Se equivocan. Y finaliza. Y finaliza. Ocho, seis y se acaba. Ahí está. Muchísimas gracias. Pablo. Pablo, muchas gracias por haber venido. De verdad, un placer. Gracias, sí. La pasé muy bien. Un saludo a todos. Y ojalá muchos éxitos en este nuevo proyecto, ¿verdad? Dios quiera. Vamos con todo y a retomar.